Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, el programa que muestra las tendencias, los lugares, esos eventos, todo lo que pasa en la ciudad. Hablemos hoy de moda, pues hablar de moda en Medellín tiene que ver con toda la ciudad también. Y hay emprendimientos que surgen todos los días con nuevos creatores, con nuevos talentos, con nuevas cosas que llegan para el mercado. Hoy vamos a hablar de Parca. Siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado todo el tema que tiene que ver con la ropa, con el diseño. De hecho, nunca jugué con muñecas, siempre me gustaron las Barbies. Me encantaba tener ropa, cambiarlos de outfit, combinar, hacer cambios en ellas y ese fue siempre mi sueño. Mi estilo es clásico, más elegante y es atemporal, esa es caroleana. También soy romántica, o sea, voy al tema de que me gustan también mucho las prendas románticas. Pero hemos querido transmitir en Parca prendas donde las podemos usar siempre, o sea, que sean prendas que podemos usar en todas las épocas del año. Nos enfocamos en colores neutros, pero más sin embargo también queremos dar un poco de tendencia y traemos también colores a nuestra colección. Nos enfocamos como en mangas, en chaquetas, en vestidos, camisas, dándole mucho protagonismo al lino natural. Es nuestra tela estrella de nuestras dos colecciones. Vamos ahora a lanzar la próxima, que es Colombian Beauty, donde nos vamos a enfocar mucho en todo lo que es Colombia y traer también a colación todos los colores, todo lo artesanal y todo el desarrollo de nuestro país, de nuestra colección. Le quisimos poner Parca porque Parca es una mujer fuerte, donde queremos mostrarla con mucha fortaleza. Una mujer femenina, clásica y elegante. También se llama Parca porque Paulina y Carolina. Yo toda la vida he escrito mi nombre con K y le quisimos dar ese toque con él, Paulina y Carolina. Así es, Parca, moda dinámica para el día a día. Y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.